A todos chavales, aquí se aparece el 4 comentando y pues bueno, estamos en el nuevo capítulo de la carrera con el Chesterfield y al día de hoy jugaremos como siempre dos partidos de la liga, ¿no? contra el Melwell y contra el Huddersfield y después contra el Derby County y el Sunderland en el siguiente capítulo en el en el siguiente contra el Everton en la FA Cup, las semifinales y contra el Sheffield United para acabar el mes de abril y el último episodio en un principio, si no tenemos que repetir el capítulo si no tenemos que repetir el partido del Everton sería dos partidos esta vez en vez de tres pero claro, si pasamos también habrá que jugar a final así que lo mismo será el mismo de esto ya veremos, depende de la FA Cup en fin, vamos a ir empezando vele vamos tú entonces jugando en Sevilla que van de 5 en 5 en todos los partidos temazo vamos a ir por aquí mejor mira de cárcel Se dispone de amigos que va a golpear, hay nada, le va a pegar de amigos que, ahí va de amigos que, arriba, demasiado efecto, se había quedado quieto el portero, ya, que va super potente, eso entra y rompe la red, atención a Davionski, Killo, mientras que te haya ido, he visto el gol de Messi, ha sido un golazo, no se si tu lo has visto, si, si lo he visto, es un puto golazo, el Atlético juega de amarillo, ya, ha tirado una vento la primera parte, si es el Atlético, que juega mejor Málaga que el Atlético, me divierto más, viendo al Málaga que viendo al Atlético, no, no se porque, ¿Qué ha hecho el de...? Yo le he dicho que pongo un centro. Si es puerta, entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Joder. ¿En serio, tío? El Santi... Míralo. ¡No! Me creía que iba a salir más. Me creía que iba a salir más. Y justo se ha frenado, Kiyo. El Álvaro. Las ganas de ir en casa. Pero para afuera no, hijo. Ay, hijo mío. Hijo mío. Eso no. Eso no. Es que todos los rebotes van para ellos, tío. ¿Qué haces? Madre mía, que no está de árbol. O sea, me he equivocado. Y le he dado el círculo en vez de al cuadrado. No sé por qué. Yo... Ese no. Se queda a Javi, tío. Joder. Hacemos sonda ahí, tío. Dios. Hombre, el árbol está que se luce, ¿eh? Desde luego. Dios, ¿qué está haciendo, Kiyo? El sombrerito ese que le va en la cara. Ese tío ahí, random. No, mi personaje tampoco es el que va a traer en este partido, vamos. Estamos jugando de pena, Kiyo. Venga ya. Somos como el Atlético. Aburrimos a las ovejas. Un poquillo. Vamos, Kiyo, que no le sale nada. No hace nada el Álvaro. Que yo me he metido en la entrada a mí, tonto. Pero que era para despistar. Ah, vale, que sacan ellos encima. Encima, sí. Pa' despistar, pa' despistar. Venga ya, sí, Kiyo. Bien. Bien, Javi, vámonos. Anda ya. Alá, 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 te vas a la calle. Kiyo, ¿qué haces? ¿Por qué siempre nos expulsan a la gente por tu culpa? ¿Por qué siempre nos expulsan a la gente por tu culpa? Le doy al círculo para poner pase este y hacer una entrada. Oye, 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 oye. Pisa, de verdad. Bueno, ahora, con uno menos es el 44. Oye, 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 oye. De verdad, ¿qué partido es este, tío? Y ahora sin delantero. Bueno, pues vamos a ver lo que voy a hacer. Ahí ve, claro. Me voy a mover el calvo. Allá partimos más de un sonda también, ¿eh? Que no ha dicho nada a nadie. Que ya vaya, tío, vamos. Que ni a Navidón, que ya. Tío, el Shardplay. Quítalo ya porque vamos. Se me olvidó. Ahí, 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 ahí. No empecemos. Bien. Nada. Que no le sale nada a nadie. Es que tirarán y marcarán. Es que nada, es que nada. Es que no hay manera. Oye. Nada, tío. Increíble ya, en esto. ¡Gol! ¡Menos más! ¡Menos más! De verdad, ¿eh? Es normal, ya, ¿eh? No es normal. No es normal. ¿Pero el suelo qué hacen? ¡Menos más, menos más! ¡Vaya amor, vamos! ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! ¡Joder! Y todas las paredes, que... Oye. ¡Momento! Mal, mal. ¡Plexi! Pero, ¿cómo la...? ¿Cómo la ha dicho? ¡Se tiene y salía en la pantalla! Oye Faltón, vamos Eso es tarjeta Esa no es roja, no No, 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 no La nuestra sí Pero esa no Así ¿A quién se le ha pasado? Bien, tira No, tira Pero es que tira Otra cosa es que tarde medio año en tirar ¿Qué? Tuya en sala Uy, uy, uy En sala Que balón más arriesgado Comprometido ¡Lamentoso! Ojo Qué regalo Qué regalo más sano Mira, mira, mira Es lamentoso Bien, Carlos ¿Dónde vas? Pero, ¿dónde vas, hijo mío? ¡Javi! Y se quedó mirando en nota ¡Venga! ¡Eh! Creo que te voy a quitar Bueno, no Es que no te voy a quitar Porque eres el mejor del partido Vamos Pero sí que quiero Meter a Kalins Puedo quitar Para el mío de hoy Porque vamos Se voy a poner a ti Por la banda O no Deja, ponte tú Por aquí Que tú eres zurdo Va a recortar Hacia adentro ¡Vamos! Oye, de verdad, porque le sale todo A esta gente y a nosotros no nos sale nada Mira, es que los únicos que se salvan de nuestro equipo Son Carlos y David Vamos, Callens, a ver si tú también te salvas, hijo ¡Cajo! Uy, 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 la arriesgada La arriesgada, la arriesgada, la arrematada ¿Qué hace? Uy, 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 ha salido de pura chiripa Tira, tira ¿Por qué no tira? Tira ¡Gol! Vaya lamentoso Son increíbles los goles Increíble Vaya no goles Me ha supercintrado, mío Es que da asco marcas Oye, de verdad Me va a cortar una que tengo De verdad, de verdad Y aún así hemos tirado 13 veces Y 11 a puerta Y el Norringham ha ganado Al middlefrau Al middlefrau Al Norringham forrest No tengan forrest, no tengan prisa Javi en baja forma Javi está en baja forma y está explosado Colins 74 de mes Ahora que he moreado titulado Colins Ya sé que está sancionado Se contraron, ya lo sé Cosítico Marquitis ¿A qué me temo? ¿A qué me temo? Biliti Doriti Pabliti Marquitis Marquitis Carlitis Marieti Is Riti Illastiti Illastiti Tabaliti Cotiti Asiriti Santiti Tabaliti Y Hello Kitty Vámonos David, por favor Deiby Por favor Deiby 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 Venga ya Deiby Venga ya Deiby Venga ya ¡Venga, venga, vamos, venga, baby, va! ¡Venga, vamos, baby! ¡Vamos, cabello! ¡Venga, venga, vamos, baby! ¡Vamos, cabello! ¡Vamos, cabello! ¿Esto cómo es aquí yo? Tiro un pase ¡Venga, venga, vamos, baby! ¡Vamos, cabello! ¡Vamos, cabello! ¡Vamos, cabello! ¡Venga, baby! La táctica del Incredibox, chavales ¡Vamos, cabello! Con el Incredibox y viene Siempre pasa lo mismo Aunque esta vez parece ser que no Voy poniendo un poquito de música Mientras ¡Vamos, cabello! ¡Vamos, cabello! ¡Vamos, cabello! Gracias por ver el video. 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 ¡Venga, damos, 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 recuperamos, recuperamos. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Y yo cosa! ¡Pero un cosa mala! ¡Cosa gorda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y yo! ¡No se va, eh! ¡No se va, no se va, no se va, no se va! ¡Bien! 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 ¡Ojo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quillo! ¡Sé que paséis! ¡Quillo! ¡Va, hombre, va, va! ¡Hombre, va! ¡Va! 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 ¡Bien! 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 ¡Alfín! ¡Alfín! ¡Alfín, le falta la primera, eh! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córtala! ¡Córten! ¡Corten! ¡Bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena, eh! ¡Oooh! ¡Voy y se voló amar! ¡Alzado! ¡Cuidado, no se va, no se va, no se va! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, Javi! ¡Bien! Formido ¡Cuidado, eh! ¡Fuera, fuera, balón! ¡Fuera, balón! ¡Fuera, balón! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Cómo salimos, chiquillo! ¡Cómo salimos! ¡Mírale, mírale! ¡Bien! ¡Ah! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Que estás ciego! ¡Bien! ¡Está mejor círmate en el vestuario, ¿no? ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Bredate, date! ¡Date! ¡Dala, dala, dala, dala! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga aquí yo! ¡Bien! ¡Salimos, eh! ¡Salimos! ¡Bien! 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 Vale, 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 vale 1-0 Vamos equipo A ganar Buena ¿A quién, hijo mío? Si no hay nadie, si no hay nadie Ayuda, ayuda, apoyo Tócalo Bien, ponla Buen balón Uy Es nuestra, es nuestra No se va, no se va Eso es, eso es, presión, presión Sigue, sigue, no se va, no se va Eso es, vámonos Oye, eso que es, que ha hecho ahí, hijo mío Bien, eso es, vámonos, vámonos, vámonos Aquí chargó Uy, la que la ha quitado, la que la ha quitado La que la ha quitado, hijoputa Buena, aquí chargó Eso que es Otra vez, fuera juego, ¿no? Fuera juego, efectivamente Presiona allí, presiona allí No se va, no se va, no se va No se va Carajo Fuera Bien Bien No, aquí hay, aquí hay, aquí hay el cosa mala este Que está fatal, el cosa mala Está fatal Venga, aquí yo, venga Venga Bien Bien Están los dos extremos que se están luciendo Vamos ¿Queréis espabilando una marcita? ¿Ves? Bien 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 Ahora Acá, vámonos 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 Bien Bien No No, no, hombre No, no Que yo no sabemos ni cómo estamos ganando, ¿eh? Bien Bien Que yo este tío es malísimo, ¿eh? De verdad Este tío es muy malo Es muy malo Bien Qué bueno eres tú, sin embargo Tú, sin embargo, eres lo mejorcito que tenemos Vámonos Ponla Buen balón al segundo Agárralo el pie para que no saquen ¿Pero por qué le he pegado un cabezazo al aire, guillo, que te lo hace daño? Bien ¡Qué chao! Este balón no se puede perder Dásela ya Dásela ya Dásela ya Esa es Esa es No se cae en 10 Vamos a meter ya Rumpo en un peda bidón esquino Y al El rey Bien No, hombre, no No Bien Fuera Dale, dale, dale Eso es Esa es Vámonos ¡Oh! ¡Qué bueno que ha hecho, hijo mío! Menos más Y ahora Bueno, 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 así da gusto, así sí que 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 da gusto, así 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 que da gusto Al marco, al marco Hay que quitar el marco Vamos a meter a Tabar Y casi tiene un buen juego en el chaval Los dos goles de Moreau, ¿no? Sí, sí Es tan bueno este chaval Píralo Por fin un delantero Que juega de titular y lo hace bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que acaba de entrar, hijo mío ¡Vámonos! ¡Cojo! No me seas cojo, ¿eh? No me seas cojo Va, va, va Presión 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 Que no se coja la espalda ¡Bien! ¡Bien! ¡Míralo ya! ¡Míralo ya! ¡Esa es! ¡Guaya maniobra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡Ves aquí! ¡Tú! ¡Al palo! ¡Al palo! ¿Pero por qué a nosotros? ¡Hásela! ¡Hásela! ¡Farta! ¡Ardi! ¡Ven! ¡Ardi! ¡Ardi! ¡Bien! ¡Tamare! ¡Bien! ¡Que falta! ¡Esa es la pita! ¡Esa es la pita! ¡Si déjase para nosotros la la pita! ¡Pillo! ¡Que tiene el silbato de color rojo para ellos! ¡Vendido! ¡Está vendido! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Ahora más que nosotros sabemos jugar y sabemos jugar contra el árbitro en contra! ¿Dónde vas Javi? ¿Qué quieres sacar de banda? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ijiji! 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 ¡Ese no! ¡Que ese es muy malo! Pero este es muy bueno este sin embargo Mira, 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 mira Lo que le hacen nota, eh Mira, mira, mira Y es que se mete entre tres Se mete entre cuatro Y se mete entre los que haga falta Porque es que ahora te haces ahí Y para adentro ¡Y marca! ¡Así se marca un gol! ¡Vámonos! ¡Otro más! ¡16 goles ya! ¡Ah, 16! ¡Ah, ah, ah! Pues creo que eres Pichichi, eh, amigo mío Creo que eres Pichichi ¡Oh, míralo! ¡Qué bueno, eh! ¡Míralo! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Que eso es lo más malo! ¡Dásela! ¡Eh! ¡Farta! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Espera a ti! ¡Eh! ¡A la calle! ¡Al fin! ¡Roja! ¡A la calle! ¡Espulsión! ¡Amarilla! ¡Doble! ¡Doble tarjeta! ¡Espera a ti! ¡Silvato en casa! ¡Esa si la pita! ¡Sinvergüenza! ¡Cabro! ¡Menos más! ¡Si es que eres malísimo! ¡Que eres muy malo! ¡Eres más malo que el Cociti! ¡Pero este chaval! ¡Este es el hijo pródigo! ¡Bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra cosa! ¡Toma! ¿Eso qué? Entenderse que yo soy los Cocitis que no se entendéis ¡En fin, chavales! ¡Así es como se juega un partido y así es como se gana! ¡Así! ¡Jugando bien! ¡Jugando bien! ¡Se nos han tirado los cojos! ¡Prácticamente! ¡Y el Barley! ¡Eso sí que son cojos! ¡Último! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelven a empatar a los malos! ¡Ah! ¡Finchavales! ¡Darle like! ¡Espatado! ¡Es que es increíble! ¡Es que es increíble! ¡Pero si el World Braille ese es más carbo! ¡Y no marca goles! ¡¿Cómo va a ir primero? ¡Pero si no marca goles! ¡Finchavales! ¡Darle like! ¡Suscribiros! ¡No olviden activar la campanita! ¡Pero ya lo férge! ¡Y no vemos en la próxima pichera! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!